En esta ocasión os mostramos dos coches del sistema original que se han voz digitalizado también. Son dos coches de rally, los cuales traían tracción 4, tracción trasera y delantera, con un motor RK91 que hemos tenido que modificar por un motor de tracción trasera RK42, más modificaciones en el eje delantero. Así conseguimos tener dos coches voz digitalizado, con su LED correspondiente del chip para el cuenteo de vueltas y entrada en boxes, y además de eso podremos disfrutar de dos coches que no estaban en la gama voz y que podremos incluir en nuestra pequeña colección de coches voz. Pues bien, ahora lo veremos en pista y su funcionalidad. También recordamos que las luces traseras también hemos conseguido ponerlas como en el original WOS, por lo que se encienden cuando hacen la función de frenado. Ahora lo veremos en pista. Bien, aquí ya tenemos nuestros dos coches de rally en pista WOS. Ya sabéis que se le ha cambiado lo que es una tracción 4 por una tracción trasera, por lo que las ruedas delanteras son a medio decorativas. De acuerdo, pero hemos ganado dos coches que era imposible tener en el sistema WOS, y ahora mismo tenemos montado en el sistema WOS. En esta ocasión, os hemos comentado que las luces traseras también lucen igual que la venta externa WOS. En el momento que abocionaba, se encienden ambas, no estáis viendo. También tenemos funcionalidad de luces exactamente igual que cualquier coche WOS, en este caso con luces encendidas. Ahora, cambios de intensidad al arsenal, tenemos también cambios de carril, perfectos que cambian de carril en su momento, y tenemos el LED colocado en su sitio para que puedan realizarse el puenteo de vueltas y lo que es parada en pitlane. Por lo demás, dos coches totalmente WOS digitalizados, perfectos para nuestro WOS, que podéis encontrar y comprar en nuestra web andaluz78slot.com. Seguimos informando.